Luana, ¿se mojaron en el juego? Sí. ¿Quién no se mojó? No, no se mojó. ¿Te mojaste vos? Ah, ¿te metiste abajo? Che, ¿tuvo buena la caída? Sí, ¿tuvo linda? A ver acá. Chicas, ¿ustedes se mojaron? Sí, ¿un poco? ¿Estuvo buena la caída? Bien. Chano, ¿estamos todos? Sí. ¿Quién ha mandado un saludo? Un saludo. Un saludo. Ah, bueno. No, no te puedo creer. Un saludo. ¿Eh? Mirá, tirame otro beso lejos como a las chicas. Sí. No, no, por favor. No, no, no. Hacéle a Yasty. A ver, Yasty. Mirá, Yasty Miver, de costado, de costado, de costado. Ay, no. Él es Yasty Miver. No, pero mirando a la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirá, beso motivador, dale. Cuando haga el beso, mirá para la cámara. Ahí está, mirá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esto va a YouTube ahora, ¿eh? Bueno, recién nos tiramos de ese bote muy lindo. Nos mojamos un poco, hace mucho calor. ¿Y vos qué estuviste haciendo hoy? Yo estoy sacándole fotos a ustedes, pero bueno. No puedo estar en todas, chicas, no puedo. No puedo estar en todas. No puedo estar en todas. Le dispuesto de tat looked beats. Espero que no haya hecho en zust Swan.